El productor de la serie Sandokan hizo unas declaraciones sobre Kani Demet. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. El productor de la serie Sandokan hizo unas declaraciones sobre Kani Demet. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kani Demet Ostemir. Kani Demet Ostemir han tomado la decisión final con respecto a la serie Sandokan. El productor hizo tal declaración. Las exigencias de Demet Ostemir y Kani Demet Ostemir acosaron al productor. ¿Qué hará el productor como último recurso? Aquí estamos con las novedades de última hora. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que lo que veas te sorprenda. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Kani Demet Ostemir y Kani Demet Ostemir han tomado la decisión final con respecto a la serie Sandokan. El productor hizo tal declaración. Las exigencias de Demet Ostemir y Kani Demet Ostemir acosaron al productor. ¿Qué hará el productor como último recurso? Kani Demet Ostemir escribió que comenzará a rodar la serie Sandokan en abril. Kani Demet Ostemir, que interpretará a un héroe histórico como la serie de televisión El Turco, está estos días muy atento a su salud. Entonces, ¿quién será el compañero de Kani Demet Ostemir en la serie de televisión Sandokan? Los fanáticos que querían ver a Demet Ostemir y Kani Demet Ostemir juntos nuevamente realizaron enormes encuestas en las redes sociales, presionando a los productores. Incapaces de soportar más esta presión, los productores se pusieron en contacto con Demet Ostemir. Sin embargo, las exigencias mutuas de Demet Ostemir y Kani Demet Ostemir acosaron al productor. Finalmente, se ha confirmado que Demet Ostemir, que también tenía exigencias sobre el guión, no participará en la serie Sandokan. En la declaración que hizo hoy, el productor dijo que no nos es posible trabajar con Demet Ostemir, continuamos nuestro camino con Kani Aman. Estas declaraciones del productor recibieron millones de interacciones en poco tiempo. Bueno, si no es Demet Ostemir, ¿quién es? ¿Con quién te gustaría asociar Kani Aman? Kani Aman y Demet Ostemir, declaraciones del productor y novedades sobre la decisión de la serie de televisión Sandokan. Entrada. Los populares actores turcos Kani Aman y Demet Ostemir tienen una gran base de seguidores en el mundo de la televisión. Sin embargo, los desacuerdos y demandas entre el dúo de proyectos anteriores parecen haberles dificultado unirse en un nuevo proyecto. Los populares actores turcos Kani Aman y Demet Ostemir tienen una gran base de seguidores en el mundo de la televisión. Sin embargo, los desacuerdos y demandas entre el dúo de proyectos anteriores parecen haberles dificultado unirse en un nuevo proyecto. Las últimas decisiones del productor respecto a la serie Sandokan, y las repercusiones de dichas decisiones han despertado una gran curiosidad entre los espectadores. Si bien Kani Aman presta especial atención a su salud, se espera que comience los preparativos para la serie Sandokan, que comenzarán en abril. Llaman la atención las declaraciones del productor de que Kani Aman interpretará a un héroe histórico en este proyecto. El productor afirmó que las demandas de Kani Aman y Demet Ostemir eran demasiado pesadas para cumplirlas, y anunció que Demet Ostemir no participaría en la serie Sandokan. Si bien esta declaración generó una gran interacción en las redes sociales, dejó a los fanáticos preguntándose sobre el nuevo socio. Se afirma que el productor hizo un esfuerzo por reunirse con Demet Ostemir, pero las demandas mutuas dificultaron llegar a un compromiso. La decisión del productor de continuar sin Demet Ostemir dejó un gran impacto en el futuro del proyecto. Los fans que querían ver a Demet Ostemir, y Kani Aman juntos presionaron a los productores organizando grandes encuestas en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de esta presión, el productor tomó una decisión clara, lo que causó sorpresa entre los espectadores. Actualmente no está claro quién sustituirá a Demet Ostemir. Las especulaciones sobre la nueva pareja de Kani Aman despiertan gran interés en las redes sociales. La serie Sandokan estará protagonizada por Kani Aman, pero se ha confirmado que Demet Ostemir no participará en el proyecto. Estos acontecimientos son seguidos con gran interés en el mundo de la televisión turca, y aumentan las expectativas de la audiencia sobre sus nuevas preferencias de socios. El productor afirmó que las exigencias de Kani Aman, y Demet Ostemir eran pesadas y que no se podía llegar a ningún compromiso, y anunció que Demet Ostemir no participaría en la serie Sandokan. Este anuncio generó un gran revuelo en las redes sociales, y dejó a los fanáticos preguntándose sobre el nuevo socio. Actualmente no está claro quién sustituirá a Demet Ostemir. Las especulaciones sobre la nueva pareja de Kani Aman son seguidas con gran interés en las redes sociales. La serie Sandokan estará protagonizada por Kani Aman, pero se ha confirmado que Demet Ostemir no participará en el proyecto. Estos acontecimientos son seguidos con gran interés en el mundo de la televisión turca, y aumentan las expectativas de la audiencia sobre sus nuevas preferencias de socios. Los espectadores esperan ansiosamente qué tipo de dinámica ganará la serie y quién será el nuevo socio. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. El productor afirmó que las exigencias de Kani Aman, y Demet Ostemir eran pesadas y que no se podía llegar a ningún compromiso, y anunció que Demet Ostemir no participaría en la serie Sandokan. Este anuncio generó un gran revuelo en las redes sociales, y dejó a los fanáticos preguntándose sobre el nuevo socio. Actualmente no está claro quién sustituirá a Demet Ostemir. Las especulaciones sobre la nueva pareja de Kani Aman son seguidas con gran interés en las redes sociales. La serie Sandokan estará protagonizada por Kani Aman, pero se ha confirmado que Demet Ostemir no participará en el proyecto. Estos acontecimientos son seguidos con gran interés en el mundo de la televisión turca, y aumentan las expectativas de la audiencia sobre sus nuevas preferencias de socios. Los espectadores esperan ansiosamente qué tipo de dinámica ganará la serie y quién será el nuevo socio. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal!